¿Qué es la Universidad de Córdoba? En esta fecha donde conmemoramos estos 57 años, hacer un reconocimiento especial a los fundadores de la Universidad de Córdoba, al doctor Elías Bechara Zainún y todo ese equipo de profesores que creyeron en esa idea, en esa visión y en ese sueño que en ese momento se llamaba Universidad de Córdoba y que luego se hizo realidad. Gracias a ellos por haber creado esta institución que ha permitido transformar la vida de más de 44 mil profesionales que se han formado en esta institución, en esta alma mater de los cordobeses. 57 años donde son muchas las generaciones de profesores y estudiantes que han pasado por aquí, dejando un legado inmenso que ha permitido consolidar esta institución en lo que es hoy. Una institución de referente no solamente en el departamento de Córdoba, sino en el Caribe colombiano, en el país y a nivel internacional. Una universidad acreditada de alta calidad, una universidad con una oferta posgradual a nivel de maestrías y doctorados. Una universidad con una puesta clara en materia de investigación, con sus 41 grupos de investigación, con una masa crítica constituida por sus doctores, por sus líneas de investigación que han ayudado a dibujar, a delinear y a configurar lo que es el departamento de Córdoba. Es decir, son muchas las cosas que esta universidad ha hecho, pero lo más importante es que le ha dado oportunidad a los sectores más vulnerables del departamento para que puedan dignificar su vida, construir un proyecto de vida. Eso es lo que ha hecho la Universidad de Córdoba. El 99% de nuestros estudiantes son de estrato 1 y 2. Eso significa una institución que transforma vidas, una institución que construye proyectos de vida. Eso es lo que hemos hecho. Desde la ciencia, el saber y el conocimiento que es nuestra razón de ser. Por eso hoy, 6 de abril, cuando conmemoramos 57 años de existencia, son muchas las cosas que han pasado en estos 57 años. Cosas que nos llenan de felicidad, de alegría, momentos complejos, dificultades, situaciones dolorosas. Pero esta universidad ha tenido una capacidad de resiliencia para enfrentar la adversidad y para salir avante, siempre con la frente en alto, siempre con una línea de conducta bien definida. Y es que esta es una institución de ciencia, saber y conocimiento. Y la ciencia está para eso, para construir, para transformar, para proyectar, para edificar. Por ello, hoy quiero hacer reconocimiento desde los fundadores, quienes crearon, pensaron e hicieron posible esta idea, que luego se materializó en lo que es la Universidad de Córdoba. Y toda la generación de profesores, estudiantes que por aquí han pasado, trabajadores que han dado lo mejor de ellos, que han contribuido a que esta institución hoy sea lo que es. Una institución construida desde la historia, construida desde los aportes de las distintas etapas de la historia. La generación que hoy estamos al frente de esta universidad. Tenemos un inmenso legado que debemos seguir continuando, fortaleciendo, para que la Universidad de Córdoba siga siendo esa líder científico que ha sido. Con confianza, con credibilidad y respeto que no hemos ganado. Quiero enviar un saludo a todos los pensionados, tanto profesores como trabajadores, a todos los egresados de la Universidad de Córdoba, a los estudiantes activos, a los profesores activos, a los directivos activos, a los trabajadores activos, en esta fecha especial donde conmemoramos 57 años. Sigamos dando lo mejor de nosotros para que esta universidad siga siendo un referente de orgullo para todos los cordobeses. Demos lo mejor para que ella continúe con el liderazgo académico y científico que hoy posee, con la confianza y la credibilidad que la sociedad tiene en nosotros. Y al conjunto de la sociedad lo invito a que arropen esta universidad, abrácenla, quierenla. Ella es el bien público social más valioso que tiene nuestro departamento. 57 años de vida, 54 años de existencia y esperamos que sean mucho más contribuyendo a la transformación de este departamento. Muchas gracias.